Y ahora les invito a que veamos esto. ¿Qué es tú? ¡Amuérate! Bueno, pero es un casting. Me dijo, quiero volver con él, estoy enamorada. Literal, ¿te dijo que estaba enamorada de mí? No empieces que si literal, si me dijo eso... Pero mírame los ojos. ¿O te miro los ojos? ¡Ay, vecino! ¡Hola, vecina! Disculpa, cuéntame. Y necesito fresas, porque se me acaba. ¿Tú pudieras regalarme unas fresas? Tengo lechosas. Natalia, ella es Tania Saravia. ¡Ay, qué belleza! Tania es sobreviviente. Ella va a ser tu mamá durante los próximos minutos. ¡Corte, eh! Más que todo eso son relatos. Vamos entonces a conocer a la autora y protagonista de estos relatos. Vamos a conversar con Nati Román. Nati, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Por favor, el gusto es mío. Gracias a ti por esta entrevista. Por esta oportunidad de poder contarles que relatos ya llegó a los Estados Unidos. Una película hecha con muchísimo cariño. ¿Quién hizo la película? ¿Cómo la hicieron? Bueno, yo fui escritora, productora, actriz, directora de casting. Fue hecha en pandemia, en el 2020. Evidentemente está basada en hechos de mi vida real. En esa Nati Román humana, ser humano, ¿no? Que a veces a los artistas se les olvida. Que también, además de entregar un mensaje, comunicar, somos seres humanos. Y en el 2019 ya me había lanzado como cantautora en Caracas, Venezuela, en un concierto teatral. Y la oportunidad, la nueva oportunidad de la pandemia la encontré con un grupo de actores maravillosos que me quisieron acompañar en este viaje. Un viaje emocional. A ver, cada uno de estos relatos tiene que ver con tu vida. Sí. Es decir, a ti te gusta el vecino que va a comprarte las fresas y tú estás tapada con una toalla y solo tienes lechosa. Eso es un hecho de mi vida real. Ese vecino que ven allí es Quítalo Balvin, mi actual esposo. Dios. Por ejemplo. Pero bueno, pues. Y haces casting. Y al final te presentan a Tania Sarabia. Y te dice el que te la presenta. Ella es sobreviviente. Es decir, sobreviviente de un cáncer de mama. Y va a ser tu madre por los próximos minutos. ¿Deduzco que tu madre es sobreviviente de cáncer de seno? Así es, César Miguel. Mi madre, gracias a Dios, lleva seis años. Empezó con un cáncer de mama en el 2016. Y actualmente tiene una metástasis controlada. Ya que tiene un buen seguro que ha aguantado en Buenos Aires, Argentina, todos los gastos a los que como familia hemos incurrido. Y la invitación al ver relatos es a enfocar la energía donde es. Mi madre ha sido para mí un ejemplo seguido de una luchadora, una guerrera, que no se dejó vencer por el primer diagnóstico de cáncer de mama. Siguió adelante una familia. Somos una familia de artistas. Cinco hermanos. Mi padre, quien la ha acompañado en este duro camino. Porque como familia, evidentemente, el diagnóstico nos afecta indiscutiblemente. Y con esta película quiero darle ese abrazo fraternal a todos los pacientes oncológicos que han atravesado esta situación tan dura. A los que lo han logrado llevar adelante. Aquellos que en el camino hemos perdido, lamentablemente. Y sobre todo esas familias que son el muro de contención de los pacientes oncológicos. A ver. Es un homenaje. Nati, pero ahora entiendo, se me empiezan a encajar las piezas. Tú vas a presentar la película, se va a presentar en Silver Spot, aquí en Miami, a beneficio de Se Nos Ayuda. Es por este relato en particular. ¿Toda la película es sobre el cáncer de mama o solo ese relato? Es el conflicto inicial. Esboza varios conflictos. Está el conflicto interno de cómo lidiar con esta situación que se le presenta como conflicto familiar a este personaje, que es un artista independiente, que vive lejos de su familia. Otro tema que se esboza es la migración. Cómo fue mi viaje durante estos 6, 7 años estando lejos de mi madre, teniendo que ahorrar, ganarme todos los castings y todas las películas para poder ahorrar e ir a visitarla. Y están separadas por lo que están separadas tantas familias venezolanas, ¿no? Sí, César Miguel. Es así. Mi familia decide en 2014 empezar a regresarse a Buenos Aires. Yo soy argentino-venezolana. Mis padres son argentinos. Me crié entre Buenos Aires y Caracas. Y evidentemente decidí vivir en Caracas, Venezuela, porque se me abrieron muchas puertas en el teatro musical como artista integral. Estudié danza, teatro, actuación, canto. Y a eso me dediqué durante muchísimos años. Este es el primer año en el que me atrevo a salir de mi país, de mi zona de confort. Y es porque ya está. Mi esposo, actualmente residente, me invita a unas vacaciones después de la pandemia. Y viendo las oportunidades que aquí se nos iban presentando, él me invitó a continuar a hacer vida, a hacer familia aquí. Nati, aparte de la función en el Silver Spot, ¿dónde se puede ver relatos? El 23 de octubre, a través de TVB Network, esta grandiosa plataforma que me ha abierto las puertas en los Estados Unidos. Ayer tuvimos el estreno, pude ver con un grupo de amigos elegidos, de esa familia elegida, que también te regala la migración. Y lloré de principio a fin, César Miguel. Es una película para conmoverte, para investigar qué hay aquí adentro, ¿no? Tener un viaje interno, seas o no familiar de un paciente oncológico. Bueno, la veremos por acá, por esta pantalla de TVB. Gracias, Nati, por estos minutos en el programa de hoy. Mucho éxito. Gracias a ti, un placer verte. Nati, Román, ya veremos relatos. Y bien hemos llegado así, al final de nuestro programa por el día de hoy. La invitación entonces queda pendiente para mañana, para una nueva emisión de En Conexión. Gracias. 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 Gracias.